Un choque en cadena fue lo que ocurrió en la variante de Pasamayo y estamos viendo ya las imágenes, la densa neblina que, claro, visibilidad prácticamente nula en esta zona que es característica por este fenómeno climatológico. Más de 10 vehículos colisionaron y Leila Suárez está en el kilómetro 66 de la variante de Pasamayo para reportarnos la información actualizada de este accidente. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Bueno, además de la densa neblina, también sumarle lo peligrosa de la pista debido a la llovizna que también se produce en este lugar de una manera constante la pista mojada, lo que también fue uno de los elementos, Pamela, que provocó este múltiple choque hace unas horas, aquí en el kilómetro 66 de la variante de Pasamayo. Lo que hemos podido conversar con el comandante a cargo de jefe de aquí del patrullaje de la policía de carreteras, Pamela, es de que un vehículo habría estado estacionado en este lado de la pista, lo que provocó en todo caso que un vehículo que venía detrás colisionara con este auto que estaba parado y esto produjo el efecto dominó de los subsiguientes autos que venían detrás que pues chocaron y provocó este múltiple choque que en el que habrían participado al menos 10 vehículos según lo que también nos ha podido comentar la policía. Afortunadamente, Pamela, no ha habido ningún herido tras este choque, pero sí los vehículos que quedaron en mal estado que ya han sido retirados de esta parte de la carretera. El accidente, según nos ha podido comunicar también, la policía se habría producido en ambas vías, tanto de la carretera hacia Lima como la otra vía hacia Chancay. En estos momentos, la policía de carreteras está realizando estas actividades, como puedes observar, está tratando de advertir a los conductores de ascender la velocidad para evitar que nuevamente se produzca este tipo de choque. La neblina continúa bastante densa en esta parte de la carretera también. La pista continúa de alguna manera algo dificultosa porque la llovizna también se está dando de manera perenne en esta parte de la carretera, Pamela. Entonces, también hacer la advertencia a los conductores que pasen por este lado de la carretera toda la vía, en realidad, de Pasamayo. Tener cuidado al momento de pasar por aquí, de bajar la velocidad para evitar futuros accidentes. Hay señalizaciones a lo largo de todo Pasamayo donde se advierten de que hay una densa neblina. Por esa razón, hay que mantener la velocidad baja para evitar otro accidente y que esta vez haya consecuencias fatales. Subrayo esa recomendación, Leila. Leila, efectivamente, la variante está habilitada para circular, pero estas son imágenes en vivo a esta hora de la tarde, 12 del día con 7 minutos. Y esa es la visibilidad, apenas escasos metros por delante de donde uno está. Entonces, hace bien, Leila, en recordarle a los conductores que hay que, uno, reducir la velocidad, no solamente porque la visibilidad es apenas unos cuantos metros por delante de uno, porque la pista está resbalosa, porque hay llovizna todavía, me imagino, Leila, una garúa intensa, porque eso es lo que hemos tenido aquí en Lima hasta cercano el mediodía. ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Hay garúa? Claro que sí, Pamela, hay todavía una garúa en este lugar, por eso hacíamos la recomendación que continúa esta parte de Pasamayo peligroso, si acaso alguien pasa por aquí de manera veloz con sus vehículos. Es por esa razón que ha llegado la policía de carretera para hacer esa advertencia a los conductores. Que bajen la velocidad, están advirtiendo con sus megáfonos, reducir la velocidad, porque hay algunos que son un poco cautelosos y están pasando a una velocidad no recomendable. Otros sí están haciendo caso a la policía y están descendiendo la velocidad al menos a 30 kilómetros por hora, ¿no? Por eso están aquí apostados luego del accidente para hacer la advertencia a los conductores. Vemos ahí cómo están agitando la vara, ¿no? Pero es impresionante, Leila, es impresionante porque, digamos, a ti y al camarógrafo los separan apenas, ¿qué? Unos cinco o seis metros de donde están los policías y apenas si se pueden ver. O sea, recién cuando los tienes, ¿qué? A dos metros de distancia puedes ver el vehículo que se está acercando. Vean eso. O sea, ¿cuántos metros te separan? ¿Diez metros? ¿Del policía, más o menos? Sí. ¿No es cierto? Claro. La visibilidad es nula. Así que gracias, Leila. Muy ilustrativa este enlace en vivo desde la variante de Pasamayo. Esa es la visibilidad que se tiene. Nula. No ves más allá de cinco o seis metros, no ves más. Entonces, la vía está habilitada. La recomendación es si va a circular por Pasamayito, vean, ahí se acerca un automóvil. Y por supuesto, ¿no? Con las luces prendidas, que es los faros prendidos, que es lo que se recomienda en estos casos. Y además es norma cuando se circula por las carreteras ir con los faros encendidos. Y ni siquiera eso, ni siquiera eso. Ya esta mañana ha habido un múltiple choque, diez vehículos en cadena precisamente por este tema. Pasamayito es conocido además por este fenómeno climático, ¿no? Como siempre sabemos, Pasamayo, ¿no? Conocemos que siempre se emposa, digamos, la neblina en este tramo. Circulen con cuidado. Muchísimas gracias, Leila, por la información. Hemos estado en vivo desde la variante de Pasamayo.